Aquí tenemos el letrero de Chapala. Como pueden ver, está muy bonito. Y quedó de maravilla. Dice, el amor es cultura, familia, tradición, lago, diversión, sol. Ahí está, a un ladito del lago. Como pueden ver. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí en el lago de Chapala, muy bonito. Gracias. Gracias.